Ya estamos de regreso en el show musical del niño, adelante señor Chavana ¿Cómo se dice? Pásale por el frente Y un regalo especial para todos los chiquitines en casita, aquí están los chiquitines ¿Cómo estás, mana? Hay mucha hipocresía ahí, hermana Ya llegó el rey, señor Chavana ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Estamos anotando la hora para ver si es cierto Aquí va a ser el punto del programa, señor Chavana El martes el pico más alto, ustedes no fueron Pero cerquita, cerquita Pero fuimos el segundo más alto, y no me va a dejar mentir Tanto así como el segundo, no El primero fue Chicharrín, y luego decimos nosotros ¿Quién fue? ¿Quién fue entonces? ¿Quién fue? A ver, diga Dani y su pandilla ¡Saludos a mi amigo Dani! Y luego fue cuando se fueron a negras Oiga, pero qué guapa Gracias Chavana, gracias Siempre tan fresca Déjame darme una vuelta para que me vean mejor El martes ya las veía yo algo crudas No, no No, no Nosotros no andábamos crudas Ustedes, el que andaba bien desesperado Yo no, no Claro que sí, ya con esos aguas Estas dos, dos meses me servé Ay, la chica de Rosa Rosa Viral, señor Chavana Le dijo a Junior Peluche Le dijo, mira mi split Claro, señor Chavana Yo, mira, espectacular Claro Dale, hermana, enseña lo que trae ¡Eso a mí! Sale una orden de omeleta a la mesa ¿Qué vas a hacer, Ernestina? ¡Órale, Ernestina! ¡Órale, Ernestina! ¡Órale! ¡Órale! ¡Eh, no! ¡No! ¡Eh! ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡No le ven a romper las veas! ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! Es como una desfilación definitiva Ernestina está acostumbrada a traer sus vestuarios todos nejos Por eso la quiere arrastrar a la otra Aparte, nejos y gede hondo Aquí el aborto de Alex Lora siempre viene bien gede honda Para que sepan Mira, date una vuelta, Luzo, tú vas a estar así, así Vuelta, vuelta sexy, sexy, sexy ¿Cuántos de trompo? ¿Cuántos? ¿Qué van a trompo? Ernestina, hablóle exquisita, hermana Oye, Bernardo, ¿no lo has visto? Ese chiste lo contaban Lázaro y Globito cuando estaban aquí en multimedia Este papelón Es que ella no tiene eventos, ¿cómo quieres que tenga hecho? No, sí tiene, ¿verdad? Sí, tiene, hermana Sí, gratis, pero tiene No, pero ya cobra más caro porque ya sale en la tele ¡Ah! ¡Lipo! Un saludo Un milagro Un milagro para Ernestina Porque cuando creía que su carrera ya estaba tirada a la calle Multimedios le dio la oportunidad ¡Ah! ¡Lipo! Y quédatelo grabado, marrana asquerosa ¿Eh? Quédatelo grabado Donde todos pensaron que era mi final Es donde mi historia comienza ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Dónde están, ñecas? Quiero verla rimando Ok, sí, dice, mira Ok, sí ¿Dónde están, ñecas? Dime, donde se van a ver en la fuerza fuerte No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Y cómo quieran las tres? Mis ojos lloran, corte ¡Eh! Chavanna Mire, no ocupan de decir vulgaridades para hacer reír Miren este personaje O sea, no sé quién ha habido la oportunidad de estar aquí La tele es carísima Como para que lo estén despedimos Levanta la cara ¿Qué estás diciendo con esto? Levanta la cara. Hay otro chiste del viejo, ¿er qué? A ver, échalo. Siento que te ahogas con la papada. Mira, acá las chavas están durmiendo. Mira, acá. Ahora entiendo por qué no tiene trabajo, hermano. Ya, mejor, ya, ponte a bailarla de la taza, ándale. Ponle la música de la taza para que haga algo padre. Esto se resuelve en unos espalazos. ¿Qué no eran cuatro? Creo que la otra se fue a buscar porque tenían más jale por fuera. Ah. Fíjate. Pues bueno, al menos yo la dejé crecer, no como otros. Oye, de hecho, con la que se fue a trabajar, te dejó a ti porque no le pagaba. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! Por eso te sacan de las televisoras. Yo no me de que hizo una cosa, no estira. Hagan las bases. Mira, 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 mira. Mira, hermana, lo que te hizo. ¡Ay, no es cierto! Esto es pura envidia, hermana. En verdad, no te da cosa que para tener cuatro tienes que hacer un ridículo. ¡Ay! 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 ¡Ya! ¿Qué? Ven para acá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué es lo van a cantar? ¡Ay! 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 ¡Me están pegando las vestidas! ¡Ya! ¡Ya! ¡A mí, no! ¡A mí! ¡Es día del niño! ¡La nieve de cola! ¡Ay, ay! ¡Deja a mi hermana! ¡Es día del niño! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay, señor! ¡Ya! ¡Esto va a terminar en los melés! ¡Déjala! 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 ¡No se te bajes! ¡Tú eres de la! ¡Orden! ¡Tú eres de la! ¡Ay, no, hombre! ¡Miren! ¡Tómenle aquí! ¡Miren! ¡Cobrecita! ¡A Recién le rompieron! ¡Se rompieron las mallas! ¡Mira! ¡Eran las únicas que tenía, hermano! ¡Lo bueno es que no hay coraje entre ellas! ¡No, señora! ¡Qué nos van a cantar! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mejor vamos a escucharlas cantar! ¡Esas son paletas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Las viejas! ¡Eran chabana! ¡Pero cuál canción! ¡Si no nos pidieron ninguna! ¡Con la que nos pongan, cantamos! ¡La que sea! ¡Échala la que sea! ¡Sí! ¡La que sea! ¡Cantamos, hombre! ¡Las preciosas! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me confundí! ¡Aquí están! ¡Las viejas! ¡Las viejas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Canal 6! ¡Multimedios Televisión! Si quieres cállate de la risa cargadora Si solito en tu casa estás Checa en tus manitos Ya no seas aburrido Busca nuestro sabor y final Somos imparables Si somos las oficiales Seguro te vamos a encantar Si te acercas demasiado Te pellizco y te agarro Pa' que no me vayas a olvidar Nosotras somos Miegas el show Miegas el show Con mucho despapalle Y un poco de maquillaje En las redes vamos a triunfar Nosotras somos Miegas el show Miegas el show Aquí estamos las quemadas Somos las más imitadas Somos las reinas de este lugar Vamos a arrancar a hacer un pozole Ay que sí, porque te avivazo Escucha pozole chiqui Tú no vas porque estás a dieta Pero si soy la dueña Ay ya 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 Y aquí están Las preciosas ¡Buenas noches, señor Chabana! ¡Buenas noches, señor Chabana! ¡Llegamos! ¡Ya llegó el COVID! ¡Vámonos, llegó el COVID! ¡Buenas noches, señor Chabana! ¡Llegamos! ¡¿Cómo están las preciosas?! ¡Qué de preciosas no tiene nada, pero bueno, con permiso! ¡Te molestó! ¡Este es culpa mía! ¡No es culpa de nosotros! ¡Que nosotros sí tengamos cuerpo para lucir este tipo de vestuarios y ella no! ¡A ver! ¿Para qué queremos cuerpo si tenemos talento? Cosas que ustedes no tienen. ¡Ah! ¡No se ve claro! ¡No se ve claro que tengan talento! ¡Bueno! ¡Para lo único que la revan! ¡Critican a Ernestina y están igual! ¡Namás están para bufar y caen mal! ¡La verdad es que van a ver! ¡Las invitan a vos también, Chabana! ¡Las viejas son mis amigas! Y te voy a decir una cosa Esta gorda, aunque esté fea Y no se sepa maquillar Como quiera Y aunque sude como puerco Es mi amiga Ya no me defiendas tanto, gracias Y esta flaca, aunque parezca que está desnutrida Y que es de Somalia Son mis amigas ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Qué guapa! ¡Gracias! ¡Pues esas son! ¡Las preciosas! ¡Qué bonitas! ¡Ay! ¡Ves si tienen botargas! ¡Claro! Tenemos tres, cuatro botaras ¡De las caras! ¡Vinieron dos! ¿Cómo se llaman? Y con usuario nuevo y todo ¿Y por qué no las presentas? Si tenemos botargas, señor Chabana Es Ernestina la botarga ¡Ernestina ya! ¡Ernestina la botarga! Nosotros no necesitamos botargas porque las estrellas somos nosotros Si tienen una botarga, es un viejito que no les brilla, por eso no lo traen ¡Oh! No les funciona Tienen botar como dato Hay que comprarle guantes del color del personaje No, porque si es el personaje cariño Como dato Así es No, están tremendas, señor Chabana Vienen a criticar ¿Y cómo se llaman sus personajes? De ese lado ella es la Britney Foxy Ella es la Britney Foxy, se llama Britney Foxy Y de aquel lado es el Pato Pipon Lover Ahí está, es un stripper que va con nosotros Y vende chicles el pato ¡Bien limpias las botargas! ¡Bien limpias! Y huelen rico, rico, rico Y como quiera, como quiera Las botargas de ustedes tienen mejor cuerpo que Betsa Ya lo dijo ¿Qué nos van a cantar? Vamos a bailar nuestra canción Vamos a bailar una canción de nosotros de Perak Que también nos busquen en todas las plataformas Porque las canciones de las preciosas están en todas las plataformas musicales en Spotify y todas las redes Bien padres en Instagram y todo bien padre Porque nosotros tenemos como 15 canciones Pero están subidas en todas las redes Para que las contraten Tienen hambre Y como ella nada más tiene dos Por eso no las pueden subir ¿Y gratis o no? Tenemos como 15 ¡Aquí están las preciosas! ¡Las preciosas! ¡Yeah, yeah! ¡Estamos listas para la diversión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Llevemos a sus fiestas y comienza nuestro show! ¡Las Preciosas! Huevo, el de la gallina. ¡Bravo, Las Preciosas! Muchas gracias, señor Chabana. Síganlas en todas sus redes sociales. Sí, síganlas en todas las redes sociales, en Facebook, como Las Preciosas, en Instagram, TikTok y YouTube, Las Preciosas Show. Para que nos busquen y todas las contrataciones, manden un WhatsApp o un inbox a la página. Y ahora, el momento que nadie se imagina que va a ocurrir, la coronación a nuestra reina. ¿De qué habla, señor Chabana? Aquí está la coronación para... ¡Ernestina! ¡Ernestina Primera! ¡Ernestina Primera! ¡Junior 2! ¡Ernestina Primera como la máxima exponente de la diversión en Monterrey! Yo sé que... ¡Ey, llorar! No pueden, no pueden. Esto no pueden, no pueden. Yo sé que... Esto es algo que solamente... ¡Se van a salir los cigarritos! ¡Bien! El pato cochino le quiere agarrar otra cosa a Ernestina. ¡Te dio un calco! Me agarró el madado. ¡El catondo! Y para mí, señor Chavana, venir a este programa es lo mejor que me ha pasado en la vida Digno de una reina como Ernesto Lo mejor que le ha pasado en su carrera En la carrera ¡Bravo! Menos de dos meses y que me coronen como la máxima exponente de la comedia infantil ¡Wow! Porque yo trabajo para niños ir a Así es, después de estar abandonada como muñeca fea en la venida, pijo Es un halago bien bonito Yo nada más te voy a decir una cosa Y en buena onda Sí Acuérdate Que a la que coronan, a los dos, tres meses la corren Desde ahorita te digo ¡Ah, se sabe! Es el mal de la coronación, ¿eh? A la que coronan, a los dos, tres meses, la desaparecen de la televisora Aquí no aplica, y si no, pregúntenle a Datsy ¡Ja, ja, ja! ¡Se la tuvieron coronando un tiempo! ¡Ahí está! Que les quede claro a todas las televidentes que hacen show y siempre critican Mamá es mamá Y en este momento lo reconocen las máximas exponentes como yo La que puede, puede Y la que no, critica ¡Ahí el chiquito! Vamos al momento de la coronación ¡Bravo! ¡Bravo! Le van a poder, en estos momentos le vamos a poner su capa ¡Ya! En estos momentos está siendo capada Su capa Le van a poner Y todos decimos Sonríe ahora Que yo estoy contigo siempre Es el momento en el que me estás... ¿Qué estás siendo capada? Porque para esto es todo Es porque le ponen una corona La corona, pero ahora sigue su cetro Porque va a ser la reina ¡El cetro! Voy a decirles algo Está igual que tu pelo, idiotico Nos enfocamos en esto Ernestina del Mar Dejará de ser Ernestina Cuando el último latido del corazón De Ernestina del Mar ¡Ya! 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 Saliendo de aquí te espera la demanda, mi amor No debes decir esas frases porque están registradas Ya, no le queda Y por último Niños ¿Te la pongo? ¡Sí! ¿Te la pongo? ¡Sí! ¡Ay! Es que no quiero ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Se la pongo! Este es el momento más alto del rating, ¿verdad? ¡Sí! A toda la gente para que nos sigan nuestras redes sociales Miecas del show En Instagram, en YouTube Y próximamente, Fade Live Ok Aquí estamos Y ella es Él no es del gran silencio Se la pongo La reina animadora Del show de adultos ¡Bravo! Ella es Yair Villarreal No, yo no soy Cristina Que nos trae la voz y presencia de Yuridia No, Ernestina Yair Villarreal ¡Bravo! ¡Bravo, Ernestina! ¡Aplaudan a la reina! Hemos sido testigos De una de las más grandes ceremonias No hay envidia No hay envidia ¡Bravo! Infantil Y adulto Con las Miecas Las preciosas ¡Y Ernestina! ¡Bravo! ¡Gracias! Histórico momento Tuvo que hacer Macumba Para que la eligieran Como la animadora Del año 2021 ¡Felicidades! ¡Gracias Mariana! Y con esto Vamos a una pausa Y volvemos a el show ¡El musical! Sí, ustedes Han sido testigos De este momento histórico Pero no se vayan Regresamos ¡El show o el musical! ¡Gracias en el 6! Falta 9 días